En esta nota les preguntaremos a nuestros compañeros qué hicieron para el ver... qué harán para las vacaciones y si extrañarán al colegio. Acompáñenos a ver la nota. Hola, soy Antonia y le voy a hacer una pregunta a nuestro compañero Martín. ¿Qué planes tiene para las vacaciones? Bueno, tengo planes, tengo que ir al sur a ver a mi abuelita y voy a extrañar mucho el colegio, sobre todo a mi compañero. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Iacaira Bueno. Hoy le vamos a preguntar a mi compañera. ¿Qué planes tiene para las vacaciones de verano? Bueno, yo voy a ir en avión al sur con mi abuelito, después vamos a ir a la playa, después vamos a ir a la agricultura, cochechar papas, cosas así. ¿Y vas a extrañar a tus compañeros algo? Sí, pero los vamos a ver de nuevo, pues ahí vamos a disfrutar. Bueno, ya, gracias, chao. ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Bueno, de primera voy a estar yendo a la piscina, después mi abuela me invitó para allá a Patofagata, a pasar enero. Y mi tía también me invitó para allá, para Temuco, a pasar el año nuevo para allá y saliendo para varias playas de Chile. ¿Y vas a echar de mena al colegio? Sí, alguna cosa, como mi compañero, a divertirme, porque en el primer mes voy a estar aburrido en mi casa y no tengo que hacer y por eso. Y varias cosas más que no se pueden cortar. Chao.